El león aquí, normalmente aquí al tío, aquí. Oye, es un horario muerto, eh. Oye, yo no, mate al león, mate al león, pero nada, caballero, imagínate. Tiburona para el león, eh. Tiburona ahí para el león, ahí. ¿Tú sabes cómo es eso? Oye, caballero, ¿quién que hace el león aquí? Mira su boca, bueno. Dios, tan duras las cajoneras esas, seré. Tan altas, mi hermano. Bueno, el león aquí va a tirar la puerta ahí, caballero. Ahí le tiró la puerta. Aquí está el Lázaro que le va a tirar la mudeadita esa. No, todavía, vamos a ver lo que se... Dios, ¿qué es ese que soltaste que hay? Sí, pero pisión son es de qué. ¡Hala, se mueve, vete! Ya, ya, ya. Uno quiere saber, tú sabes, si están las equimetillas, tú sabes. Sí, 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 ese lo tienen ahí. Estamos trabajando con eso. El león está activado. Ese ya anda de arriba, el león, ¿no? Mira por estas cámaras tiene aquí, está activado. Eso es para que no pueda ir. Sí, sí, no, con el león en eje todos los sanguíos. Mira, está atrás, el que va a llegar. Sí, 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 está ahí. Y ese que está por arriba. Aquí te pasa lo mismo, cabrón, como el sol. No, no, no. Vamos a ver, está mejor junto. Sí, eh. Claro, vamos para allá abajo, entonces. Esa paloma está tirada aquí. es que esta arriba por la derecha esto no me molesta a las palomas cuando vienen a tirarse es el que le ya lo identifique ya lo identifique metela palomita eso no pasa calor ninguno eso es mejor que el techo insonado ese es aflachadito y tiene buen radio de vuelo espera este es el material que hacen las jerezanas este es de las jerezanas eso no pasa calor ninguno yo no sé que tiene ese material lo que pasa es que ahora cuando el venga para acá estamos en medio este es el biselado aquí a mirarle la quilla para atrás a la derecha este es el biseladito de la esquina el órgano el Or� la derecha ¿estas? No, no, no. El Leon aquí es el tipo de las cámaras, cadero. Aquí no hay fallo, que aquí falló. No coges una cosa a la otra, porque siempre va a estar activo ahí. Seguro. ¿Qué tiempo tiene el pichón este, Leon? No, no, nadie tiene un pichón, no hay que todo un día te vuelan a dios, te vuelan a dios, te vuelan a dios. Nada, esos pichón son. El mismo yo cuando fue a la casa, yo tengo cuatro pichón azules ahí, yo no soy un pichón, pero no soy un pichón. Usted es un pichón, que lo quiero para el año que viene, me la arrancó la pola que viene. Oh, para que circulen más, pero no tienen ventilación por atrás. No, pero igual, aquí se puede, aquí viene con el pichón, estaba botado con él. Ahí lo que no nos vamos a poder quitar, yo creo que viene. Viró porque el palomito se le fue para allá. No, lo venía haciendo bien, eh. Oye, yo tengo una plancha, ¿no? ¿Vamos a buscarlo o qué se te fue? Me gusta eso para el piso, me gusta más la normal, la tradicional normal. Ahí el pichón marcó. No, esa está mejor todavía. Marcó un pichón azul, yo creo, señor. Esa está mejor todavía, mira. Ahí allá como unos cinco minutos se marcó ese pichón. Está cerradito, fin. Puso una torre nueva con yacer y me le puso ese ahora. No, Juan, ¿quieres tirarle la paloma ahí? Ese que tú le vas a tirar, ¿le vamos a tirar la paloma o otro? Sí, señor. Oye, aquí vamos a tirar otro pichóncito, aquí el León. Eso. Él le salió con el guantesón caído ahí diciendo aire No, 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 no 5 minutos no lo tengo yo si lo tengo lo de arriba de él arriba y vamos este es más pegado eso es lo que yo estaba hablando con esta gente la agresividad de los fichones que el ministro me está explicando pero él no me entendía cuando le decía que yo quería yo no tengo la diferencia entre los otros dos los otros dos son igual que este pegado y me voy pero me voy me voy ese palomo es muy tirado adelante a mí no me gusta el palomo si coge es la que lo siguió de... a mí no sirve mira ese pichón está arriba de la paloma ahí tiene que volar con la paloma mínimo 4, 5, 6, 10 segundos o más lo que tú puedas soportar si pero mira este es más encimado pero el que soltó el Leon ahorita si te das cuenta la otra la marcó ahí no la dejaba ahí y había más paloma en el aire y era con esa y esa es la mía y esa es la mía ¿me entiendes? pero bueno men son pichones para que se vean las intenciones a mí no están fuera del tiempo todo tú sabes si no me lo apuesten mucho pero está haciendo bien ese pichón ese y el otro que se trata lo está haciendo bien y de los dos me gusta más este el otro marcó una paloma si ok, estuvo arriba de la paloma, arriba de la paloma pero este está marcando cualquier paloma llega, marca una paloma, te vuela con ella, le coge punto y quiere traerla para acá la pibira para atrás de nuevo buscarla ve, está haciendo una faena con él el otro no, el otro cogió y se metió este no es el tuyo aquí, este es un pintado este es el mío este es el mío este es el tuyo aquí? si es este no, porque lo vi pintado por abajo si, ese tiene la sala pintada oye y todos esos palomas son machos también él sabe, el animal sabe estos son machos a lo mejor los ha visto una pila de veces volando este es el cincelado de allí el otro son esos de dama claro están muy buenos los pichones esos pichones esos pichones en la temporada yo no puedo hacer eso yo hago esos 10-15 minutos me lo malo al momento y en casa de Lázaro hoy al momento le me... ayer en menos de 10 minutos 3 anil 3 javilanes tengo que comprarme un pistero de esos yo nada mas tengo un solo pisterito yo tengo que comprarme un pistero de esos para que los pichones salgan para afuera ahi miren eso yo nunca podio hacerle eso a mi yo suelto los pichones se meten una hora por ahí le suelto una paloma que yo tengo en la casa cualquier paloma nada mi hermano miren la cogen y le dicen vamos a pasear también medio lojo pico ahí medio en el ojo y le digo y le digo a ver aquí se toma y aquí no podía ponerle hacer por la música y hacer que tumban eh si hacer eso fue en la competencia en la competencia y mira que traté de cortar y cortar vamos vamos y voy a tirar ya este palomito que a este es el que se le va a soltar la palomita. El mundo azul. No, el mundo azul, sí. Chama, nos bajamos para el tema de la paloma. Ahora se le ha soltado, pero vamos abajo. Se mete un ratito en el aire. La polla está llamando. Ya la paga está en el aire. Ya se le va a caer. Se le va a caer. Si el... Si el... yo pensé que con el techo de esta cibra se cogía poca paloma mire el pichón, mire el pichón, no los pongas así que te los va a jugar el gavilán a mi me dio para soltar el mosquina para que Yuyo lo viera y salió por atrás de las matas le soltamos una pichona y viró por la mañana mucho y valga que viró ese va a andar duro el año que viene por ahí para abajo no, yo si no camino por ahí ese, eso no te dejó el techo, si, pero no te dejó de caminar por arriba de ese, ahí se encajó ahí, ahí metió un, iba a meter un buen atacón ahí porque la matame la poca no, yo no sé si esa paloma huele mus bueno, vamos a saltársela abajo quieren saltársela a la calle por acá aquí entró ahora el gavilán caballero el primero es palomo que mire está dando la vuelta en 5 lo que hace el primero es palomo que mire el primero es palomo que mire se le va a tirar se le va a tirar él se le tiró ayúdame no, está parado esperando, está parado esperando está murió 100 kilómetros se paró él le iba para arriba, pero se paró yo iba a hacer chiflar yo iba a hacer chiflar mira, tú sabes lo que hace un tipo de alelo lo vio el otro día se mostró en Guamá unos pataditos de esos esos sí esos sí los azores mira, tiras uno aquí ahora esto sale para arriba y ahí va a hacer va hoy, hoy 200 kilómetros eso sí ahí le saltamos la palomita caballero ahí la palomita se fue de medio lado, pero ahí está activa ahí está activa la palomita la vio, mira como la espera ahí a los ricos ricos la niña anda bien anda abiertona la niña anda con el vuelón anda abiertona y tú sabes cómo llegó a la casa los otros días echándose cuenta guau ya ya se anima ya en cabillo para acá me echó tiro la palomita aquí señores ahí se fue de nuevo el palomito vamos 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 una palomita ahí que le trajimos vio al león para soltarle caballero vamos vamos con aquí le voy a echar otro tiro más coge tu tiro ah Lazaro, Lazaro le metió a 15 le metió a 15 seguro no le metí nada no le metí nada ahí la palomita se fue ahí el palomito r��고 para el aire Es un viajero. Aquí la palomita me bajó y ahí anda el arrasante de los techo. Ahí la trae señores. Me den el tiro ahí. Agua. Chotiranga ahí. Le pasó. Baby, que no te traímos cualquier pieza a Dios. No te traímos cualquier pieza que el Lázaro no está activado. El Lázaro. Ahí está ahí en el aire. Y el palomito volvió ahí de señores atrás. Lo que pasa es la polera. Yo voy a hacer. Yo voy a hacer. ¿Quieres hacerme quedar más Lázaro? Yo sí. Si ya no te dije lo que hay. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno que la lucha es. We just want to make life easier for the... ¿A dónde cogieron? En la palomita. Ahí, dígamos los techos. Baja allá y aquí se pone esto. Ahí se le fue, se le fue. Se le fue. Vamos, vamos. Se le fue. El tipo es para el techo y para el techo. Vamos que es para aquí. Vamos que es para aquí. Ay, Andela. La puso al lado. La paloma ha caído para la casa al lado aquí. En la casita al lado. La paloma ha caído aquí, señores. La paloma ha caído para el techo y para el techo y para el techo y para el techo y para el techo. ¿Para qué? Que para allá atrás no vayan. Dile que se acercan para acá. Venga para acá, por favor, para frente. ¿Dónde anda? Ayúdala, Manolo. Está tiradita aquí atrás. Ah, mira la de allá. Mira la de ahí, mira la de ahí en la casita. Yo sabía, la vi caer para allá. Sí, la ves ahí. Coño, Lázaro, te dije que le diera dos V15, ¿no? Yo no sé lo que es eso. Yo no veo V15, ninguna paloma, ni compro nada. No sé, me está dando. Pero V15, te repito, eso no es una captura. ¿Y esa paloma es la primera que nos cogió por William? Sí, yo asesí a la de ahí. No sé, yo asesí a la de ahí con los primeros. ¿Qué? ¿Ya está arriba parando? Sí. Ah, pero va allá. Ahí se le ve la cabeza. ¿Cómo te lo mueco? Vamos a ver. Ah, se le da allá. ¿Cuenta y un año se le ha servido? Ya está metiendo la lenta. Ah, pero la gente, yo quería irse a ver esas cámaras, ¿eh? ¿Qué? 4K, ¿no? Pero es todo un equipo con la cámara, ¿no? Que tú compraste. No, eso es una cámara de corriente. ¿De normal? No, es una buena cámara para irme a casa. No, es una cámara de corriente. sistema porque al final ya se de ya se tiró para iba está en el techo ya caer o ahí la cogió ya no más el hijo el hijo normalmente y el área aquí los trailers de aquí normalmente no facturando y el lazaro le tiró 15 la paloma pero nada no fue suficiente bueno animales y el animalito ahí tiene muestra aquí está el animalito se la ganó ahí se la ganó se la ganó ahí caballero efe 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 tengo este techo también es un pedazo de las palomas no lo toco por tu lado es el estandón por eso es para eso no yo se si mira yo lo tengo afuera si papi hay otro oye señor aquí esta el HP no no porque no lo va a atacar así ahora él lo va a atacar cuando se tire él esta marcándole para cuando se tire este es el que más ataca cuando las palomas están entrando al techo este te mete una boltereta en el aire y te lo coge en el aire vamos a pegarlo el palomo coge para acá porque el le iba para allá para atacarlo échate esto que te lo va a atacar échate esto te lo esta velando a ver si esta alejando para coger el impulso ya se va ya se va el vino a hacerte la visita ahi vos fue a atacar a otra gente mira ahi va a atacar a otra gente mira ahi va a atacar a otra gente ahi se fue a atacar a otra cosa oye caballero aquí Abilán se ha tirado al leoban no lo cogeo no lo cogeo no lo cogeo no lo cogeo si 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 lo cogeo si lo cogeo caeo 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 oye señores esta ya Abilán le ha metido al leoban 5 ataques 5 ataques nada ya en el ultimo Nahita le coge el palomo no esta dejando el palomo entrar a a la casa mira ahi va a tirarse de nuevo no se donde estan las palomas pero el esta ahi oye allá el palomo esta tirado en casa el leoban vamos a ver si recurve y se tira y le entra ahi ahi esta haciendo ese bobito ahi oye 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 chame esos carteles para salir el dia que salen y y y los nombres son muchos huevos todas maneras mas si claro pero todos tienen pichones normalmente aquí andamos ya firmamos arriba y venimos para abajo el leon el este es el que compitio este es el que compitio este o este No, estos palomitos donde vienen? Tira para acá, yo sé que no te gusta hacer pero coño, tira ahí hacer. Fuera cámara. Fuera cámara. ¿Este palomo lo volaste aquí también? Sí, ese es el moqueado mío. Se metió al palomo allí hace 4 o 5 años. ¿Pero fue aquí mismo? No, ese es el moqueado mío. Porque yo veía como un techo verde o algo así. Era este, como que ese techo era distinto. Oh sí? No, esos palomos corrían palomos, sí. En ese piso, en ese río se hizo por aquí el palomo. ¿Pero estos palomos tú los recuperaste? Un chamaquito hay que entrar aquí. Lázaro, Lázaro con todos mis socios. Lázaro con todos, él siempre le ha metido los huevos por ahí. Esa es una media hermana de él. Esa es para arriba de él. Esta paloma también viene de esos palomos. Esta es hermana de esos palomos que están ahí arriba. Casi todos estos palomos son palomos volados. Sí, esta es la palomita que tuviste aquí cuando las competencias, la corte. Yo la quería competir por un macho. Esta palomita, esa es la palomita esa de mena. Esta palomita es el mino triple X, hija del palomita que iba a competir. Ah sí, obvio. Esta es la palomita pintada, porque no ve palomitos. No, y esa mató en una semana creo como 3 o 4. Esa puso aquí, terminó la temporada con no ve palomitos. Ahora le pongo ahí. Estos palomitos, esos palomitos también. Estos palomitos salen todos oscuros así. Son mis cositas. Esto es lo que tengo yo aquí. Yo no te veo aquí. Esta palomita, esta palomita es el también. Esa palomita esa venerla. También con el paloma libre de que volé el año pasado aquí que volvió 24 palomas. Te veo al tío aquí. Un salgo así. ¡Ay! 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 ¡Ay!